Buenos días, vamos a elaborar un altar virtual, en México estamos en época de Día de Muertos, hoy es Día Primero, y entonces está prohibido, por ejemplo, ir a los panteones, hay muchas restricciones de movimiento, y algunas personas han encontrado interesante poder hacer un altar virtual a sus muertos, y aquí vamos a ver cómo se hace, yo dispongo de una Mac, no una PC, la mayoría de la gente tiene una PC, pero los recursos son semejantes, el PowerPoint será una muy buena herramienta para PC, yo voy a usar el Keynote, que es el equivalente, voy a abrir un nuevo documento en blanco, voy a hacerlo un poco más pequeño de lo que se ve ahí en la pantalla, porque quiero que vean todos los recursos que voy a estar utilizando, a esta pantalla le quito todos los títulos que no vamos a necesitar, voy a salvar de una vez mi documento, llamándolo altar de muertos, le voy a poner un número, y bueno, voy a abrir mi zona de descargas, porque quiero que vean que vamos descargando en esta zona, y ya tengo algunos materiales, pero no los voy a ocupar ahorita en este momento, les voy a enseñar las variaciones del uso de estos recursos, vamos a abrir un navegador, en este caso el Opera, y vamos a irnos a la sección de buscador, que es lo que necesitamos primero para poner en nuestro altar, un fondo, nosotros vamos a preferir un fondo de color, un fondo amarillo, fondo amarillo, vamos a ver que nos entrega el buscador, y nos da todas estas imágenes, pero no son viables, vamos a ponerle pared amarilla, la pared amarilla, y entonces ahí vamos a ver que ya tenemos algo parecido a una pared, que podemos ocupar, que nos puede servir, esta por ejemplo, podría ser útil, pero es muy pequeña, es de 600 píxeles de un lado, voy a usar la herramienta de imágenes, y voy a irme a las herramientas de tamaño, que solo me presente las grandes, entonces aquí tengo ya una pared, esta sería viable, pero tiene una marca de agua, no me gusta usar imágenes con marca de agua, vamos a buscar otro color, pared roja, lo que busco es un color chillón, un color que sobresale, el problema es que me ponen cuartos ocupados, vamos a ver cuarto vacío, cuarto vacío, pared roja, todas estas están registradas, no quiero usar ese tipo de imagen, claro, si tú quieres usar una imagen registrada, y aunque se te vea la marca de agua, pues es tu decisión, a mí no me gusta, voy a quitar esto, por pared roja nada más, encuentro algunas paredes, esta, esta no tiene marca de agua y es grande, la voy a bajar, voy a bajar, guardar la imagen, a ver dice que con el nombre descargar bajó, ya aquí está mi imagen en la zona de descargas, pero esta es una imagen pequeña, quiere decir que no ha terminado de bajarla, aquí, aquí ya, la va a bajar, porque ya la había bajado para sí misma, pared roja, ahora es otro nombre, ya la puedo poner, pared roja, entonces ya es grande, la voy a colocar, es una pared como de una calle, pero no importa, la puedo mover y resulta que no me cubre toda mi pantalla, hay una zona blanca, me voy a la situación imagen, orden, y aquí tengo mantener proporciones, el powerpoint tiene una herramienta equivalente, lo que voy a hacer es ajustarla hacia abajo, quitarle el mantener el orden, ajustarla hacia abajo, ahí, ya me cubre toda mi zona, sin cambiar, bueno, modificándole un poquito el tamaño, se deforma un poco, pero es una pantalla de fondo, no, no tiene importancia, regreso al mantener proporciones, por si acaso lo necesito, ahora voy a ocupar una mesa, necesito una mesa, mesa, mantel blanco, es lo que necesito para un altar de muertos, podría ser de otro color, algunos usan color morado, y entonces voy a ponerle aquí que es una imagen PNG, en general las imágenes PNG tienen un fondo transparente, también voy a ir al recurso de imágenes tamaño grande, no quiero imágenes pequeñitas, porque son inútiles, busco una mesa que pueda ver yo de frente, no quiero verla en ángulo, esta está en ángulo, no me sirve, y no encuentro en PNG una que me satisfaga, yo no tengo la forma de girar esta mesa como para que se vea de los dos lados, y esta tiene marca de agua, esta tiene marca de agua, esta no me sirve porque está inclinada, voy a ir a quitar lo que diga PNG, y a ver que me da, una mesa más viable, mesa, mantel blanco, debe haber, debe haber porque ya la bajé, ya le he bajado, pero estoy enseñándote cómo encontrar el recurso, aquí hay una, marca de agua, no, cero, aquí, también marca de agua, no, no puedo pagar ahorita, ahí está, también, qué bueno que hay empresas que se dedican a hacer esto, nada más que ahorita yo no puedo pagarles, no sé por qué no la encuentro, voy a usar, voy a usar otro recurso, voy a usar otro recurso, otro buscador, aquí estoy seguro que voy a encontrar, mesa, mantel blanco, es otro buscador, voy a dar las imágenes, aquí están, esta, esta, mira, no tiene marca de agua, no importa el tamaño, entonces bajo la imagen, guardo la imagen, no importa el nombre, bueno, puedo ponerle mesa, mesa, mantel blanco, mi nombre, y entonces aquí, ya la tengo, voy a ponerla acá, oh, pero qué sorpresa, se ve el fondo blanco, lo que necesito hacer es, le voy al navegador anterior, ahí tengo yo una página, luego te voy a poner la liga de esta página, para que elimines el fondo, entonces me dice, selecciona la imagen, que la agregue ahí, o la suba, la voy a subir por acá, aquí está el mantel blanco, es más, mira, primero voy a quitarle parte, voy a abrir con mi Paint Brush, que es una herramienta equivalente a Paint en la PC, voy a quitarle parte que no necesito, no quiero tener, selecciono, aquí, una zona arriba y una abajo, voy a quitar todo lo que está arriba de ese rectángulo, control, copy, nuevo, lo salvo, y mesa, mantel blanco, está en formato PNG, pero no tiene el fondo transparente, entonces de todos modos, se lo vamos a quitar, entonces dice, puedo demostrarte que tiene el fondo blanco, ahí está, ahí se ve, no lo necesito, entonces nos vamos a nuestra página de transparentado, y aquí le ponemos la graduación, le pongo un poco, porque si yo le pusiera al máximo, quitaría hasta el blanco del mantel, lo que hago es solo un cierto valor, entre 5 y 10, 12, algo así, si la imagen tuviera otros colores, negro, anaranjado, o sea, sí conviene poner el máximo blanqueado, aquí, nada más voy a eliminar el fondo blanco, eliminar background blanca, la descargo, y veo hasta donde me hizo el blanqueado, me lo blanqueó demasiado, creo yo, ahí se ve, mira, me transparenta parte, entonces me regreso a la página, y le pido que lo haga en 5, que elimine el fondo, aparentemente es la misma imagen, pero no, ya es otra, hizo el proceso, también le quitó parte de lo blanco, entonces voy a bajarle un poco más al recurso, eliminar, y volver a descargar, y también le quitó parte del recurso blanco, pero no hay problema, lo voy a abrir acá, en Paintbrush, ahí está, ah, el problema no, no, no puedo, bueno, porque, bueno, le dejo así, bueno, le dejo así como se ve, control, X, para quitar todas las imágenes, que no me van a servir, y ya pongo mi mesa, pero, se ve muy pequeña, ah, entonces me voy otra vez a, cambiar su tamaño, cambiándole las proporciones, quito aquí en mantener proporciones, y entonces la puedo abrir, y la puedo hacer más grande, voy a hacerla de un solo nivel, solo para fines demostrativos, de esta, de este recurso, entonces voy a, elegir una foto, 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 aquí está mi mamá, voy a hacer, la persona, que, va a ser, a la que se le dedique la ofrenda, voy a buscar en mi, el buscador, que estoy buscando, que estoy utilizando, una, marco, dorado, marco dorado, a ver si hay PNG, si no hay PNG, pues me voy a tener, aquí hay uno, ya está bonito, este, entonces, voy a guardar la imagen, marco dorado, PNG1, veo, aquí en mi zona descarga, si me sirve, aquí está, y vemos que, no me va a servir exactamente, entonces lo que hago, es blanquear, transparentar, perdón, transparentar mi imagen, aquí, selecciona, la imagen, este, marco, que la abra, le pongo aquí, si puedo ponerle con gusto, hasta la mitad, más o menos, tiene algunos brillos blanquitos, no quiero que se borren, entonces, que me lo elimine, y ya tengo mi imagen, la descargo, vamos a comprobar, que si me sirve, esta es la nueva imagen, aquí tiene otro nombre, y, entonces, ya tengo mi marco transparente, quito el anterior, y ya puedo bajar, cualquier otra imagen, usando los mismos recursos, que estoy usando ahorita, aquí voy a hacer un ajuste, del marco, a la foto, al tamaño de la foto, ahí, de hecho se pueden asociar, ahorita no lo voy a hacer, nada más quiero poner la foto así, y ahora vamos a buscar, un arco de flores, un arco de flores, rápido, de cempasuche, ahí me equivoqué, pero el corrector me corrige rápido, es muy bueno, entonces busco uno que sea viable, que me guste, un arco de flores, no encuentro uno así a la primera, vamos a ver abajo, un marco, pero no un arco, bueno, yo voy a ir a algo, voy a buscarle aquí, arco, resultados, y ya tenía por ahí un arco, pero no, nace arco iris, no, me regreso a mi zona de descargas, y me voy a, a una zona donde yo he puesto, algunas imágenes, de el día 30, aquí, porque ya he hecho algunos altares, con alumnos, mira, voy a tomar esta cruz blanca, que está acá, y la pongo, no, 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 tengo que buscarle transparente, aquí, lo quito, cruz blanca, aquí tengo un marco, que ya he elaborado, mira, ya le he quitado el fondo, y le dejo, de la, a ver, aquí debo tener un, un, la cruz, mira que hay una, esta, esta es la, png blanca, no, png transparente, ya, quito la blanca, entonces, esta imagen transparente, la puedo poner acá, voy a inclinarla un poquito, para, para, emparejar los lados, este fondo que elegí, lo voy a, ah, pero tiene el fondo blanco, poquito, es la imagen que ya había seleccionado, pero, aquí está el color, transparentado, la imagen con arco, transparentado, voy a ampliarla, para que quede grande, grande, se sobrepone a la mesa, tomo la mesa, y la mando al frente, hay un recurso, para ir graduando, que pongo adelante, que pongo atrás, lo tienes en powerpoint, no hay problema, lo puedes utilizar, aquí este, lo vamos a poner, acá la, a la altura, del suelo, y aquí tenemos, se ve bien, más o menos, entonces, ahora ya tengo, mi arco de flores, de zempasúchil, tengo, papel picado, voy a irme a estos, gifs animados, los que ya bajé, para que abreviemos, el uso, aquí puedo mover, del fondo, que se me desplazó, algo así, ajá, ahí se me había desplazado, pongo este, gif, animado, aquí todo el, me tengo que ir más, abajo, esto va a mover, aquí, tapar este extremo, del fondo rojo, ahí no se deforma demasiado, se ve bien, y entonces, pongo este, gif animado acá, y, como lo consigo, lo voy a buscar, por acá, para que veas, gif, papel picado, gif animado, y entonces, aquí tengo, imágenes, y aquí tengo, por ejemplo, este, este es uno, se podría poner, pero yo tendría, que tener fondo blanco, fondo azul, perdón, busco, gif animado, de día de muertos, este, este es, gif nada más, voy a ver, a bajarlo, vamos a ver, guardar, y luego me voy a, acá, mi zona de descargas, y entonces, aquí ya lo tengo, y, papel picado, este, este, si es, ya está transparentado, lo puedo poner aquí, en la mesa, esta me cubre, detalles, del borrado, de la, de la mesa, papel picado, y ahora, vamos a ver, papel picado, gif animado, uno que, este, mira, este, mira, a ver, los ojitos, se le prenden, y apagan, vamos a bajarlo, y, aquí, guárdalo, y ya lo tenemos, aquí en nuestro recurso, este lo vamos a poner, aquí a la izquierda, también como gif animado, lo podemos copiar, y lo ponemos del otro lado, con, ah no, pero vamos a poner, una cruz de este lado, no, mejor de este lado, pasamos este recurso acá, y, vamos a poner una cruz acá, cruz, vamos a ver, como que, no, a ver este, ah, este se ve interesante, vamos a bajarlo, guardar imagen, como, tumba de nail, aquí está, pues este lo voy a poner, en la ventana, ah, se me ve con fondo blanco, pero no lo puedo transparentar, con la herramienta, la herramienta que te estoy proporcionando, no, pero, pongo ahí, para que se vea chistosito, y entonces, me voy a, bueno, este que ya había puesto, que ya tenía en la computadora, lo voy a copiar, y lo voy a poner también de este lado, entonces, a ver, aquí como que la cruz está medio chueca, ahí está, y ahora voy a, eh, buscar, comida, no, comida no, todavía no, papel picado, gif animado, no, sí, comida, entonces, yo, ya he bajado comida, te la voy a enseñar, entonces, te voy a enseñar, los recursos que he estado utilizando, por ejemplo, bajé esta imagen, sí, pero, yo necesito quitarle todo el fondo, no quiero que se vea eso, entonces, lo que hice, fue usar, eh, este, el recurso de blanqueado, y, eh, déjame ver, dónde lo tengo, un par de muertos, aquí tengo ya algunas imágenes, y, es, es papel picado, tengo mucho papel picado, se puede conseguir por montones, ajá, y, me está faltando encontrar, eh, que te quiero mostrar, de los bolletes, este pan de muertos, se llama bollete, aquí en Chichimico, se llama, este, rosquete, en otras zonas del país, 29, vamos a ver, este, dónde los tengo, ya había limpiado esta imagen, ahorita te la presento, aquí tengo la imagen, ya limpia, mira, la voy a poner acá, y se ve el fondo, entonces esta no es la limpia, la limpia es esta, perdón, aquí está, la limpia es esta, esta imagen que aparece aquí, le borré yo todo el contorno, con la herramienta Paint, eh, si tienes una herramienta gráfica, como Corel Draw, tienes disponible un recurso llamado, lazo, entonces marcas todo alrededor, y ya lo quitas, en PowerPoint, hay una herramienta para quitar ciertas zonas, entonces, también le vas marcando, y tac, y le quitas esto, aunque es muy tardado en PowerPoint, yo lo hice en Paint, por eso se ve burdo, pero a la hora de usar, la herramienta de transparentado, me queda de esta manera, y se ve bastante bien, además voy a achicar la imagen, voy a poner aquí mi pan, y entonces, voy a usar de tu confianza, y voy a estar usando algunos de los recursos, que ya bajé, pero técnicamente es lo mismo, mira, este perrito, este perrito, déjame encontrar donde dejé el perrito, aquí está el perrito, alebrije, pero es este, este ya está transparentado, usé el mismo recurso, que con el, este, con los golletes, le quité todo lo alrededor, aquí está blanco, después lo mandé a la imagen de, borrado de transparencia, y me quedó de esta forma, y puedo utilizarlo de manera muy práctica, rápido, y voy a poner mi perrito por aquí, vamos a tomar esta imagen, vamos a copiar, la vamos a poner en nuestra zona de descargas, para de ahí partir, otra vez a usar el recurso de blanqueado, porque no me gustó como quedó esa blanqueada, aquí, control B, y ahora la tomo de acá, selecciono la imagen, no la había visto el recurso, ya la tiene, ahora sí, le pongo borrar blanco al máximo, y entonces descargo la imagen, ya la tengo aquí, y ahora tengo, bueno, me salió un poquito mejor que la anterior, entonces puedo poner mis, flores de Sempasuchil, mis macetitas, tomo una, le pongo el tamaño, y la vuelvo a, colocar, tantas veces como yo quiera, quedamos que ahí vamos a poner una cruz, cruz de flores, vamos a buscarla en nuestro buscador de imágenes, cruz de flores, para el altar de muerto, tiene que ser, no, estas no, altar de muerto, ahora sí tenemos cruces, este caminete está bueno, pero ya tengo una abajo, muy bien, esta tendría que limpiarla toda, pero vamos a ver una cruz, que esté parada, y, no, y, y, subnos, ab haltos, y, Y ya está. Esta me aparece, me quiere usar, esta, ya, ya está, está blanqueada, la voy a ocupar, guárdala, y que hago, aquí, es blanca, es jpg, de una vez la proceso, no, jpg definitivamente no tiene fondo transparente, ahí la transparento, le puedo poner el máximo, ahí, elimina fondo, lo descargo, y ya tengo mi cruz, acá, aquí está mi cruz, esa la que le iba yo a poner de este lado, hubiera sido mejor una cruz, de otro tipo. ¿Qué más? Bueno, voy a buscar comida entre lo que ya he encontrado, ya he tenido los recursos previamente, ya he utilizado los recursos previamente, y ya te mostré lo que quería mostrarte de cómo manejar la herramienta, tú compones, tus arreglas, como tú quieras, y te voy a mostrar todo lo que voy a poder poner. Y ya está. 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 Bueno, he puesto estos elementos con fines demostrativos, tú puedes agregar, mejorar, superar, superar este tipo de presentación. Lo único que voy a hacer al final, ahorita, en este momento, es irme a asociar todas las imágenes que son GIF animado. Me voy a ir al área de animación, también tienes ese recurso en PowerPoint. Y me voy a ir a orden de composición que yo tengo acá. Tú tienes una herramienta equivalente. Y lo que voy a hacer es asociar todos estos. Entonces, primero voy a hacer que el primer GIF que puse se presente tras la transición. De tal manera que cuando yo presente el PowerPoint, en automático se vea. Voy a meter GIF, o sea, voy a asociar el segundo con la composición anterior. Todos con la misma. Todos los GIF deben estar asociados a la primera imagen, para que cuando yo presente, en ese mismo instante, todos los GIF se activen. Puse muchas velas. Entonces, por eso tengo que hacer varias veces este proceso. Puse muchos papeles picados. Y terminar de elaborar una presentación de este tipo, te puede llevar una hora, exagerado. Pero lo compartes con la familia, mandas el video a la familia. En PowerPoint y en esta herramienta, puedes exportar a una película, pero hay que procesarla de otra manera para que salga en MP3. Perdón, en MP4. Entonces, es mejor que después de exportar esto como video, lo transformes a MP4. O que lo proceses en algún otro sistema. Yo, por ejemplo, voy a usar iMovie para transportarlo. Vamos a ver cómo se ve completa. Y entonces, al mismo tiempo, se prende todo. Se prende y apaga todo lo que sea GIF animado. Las velas se mueven. Las calaveritas abren y cierran sus ojitos. El humo parece que sale del anafre. Me gustó mucho esa idea. Ahí los... Los papeles picados corren para uno y para el otro. Y los otros prenden y apagan de colores. Se ve muy bonito. Le hemos agregado más elementos. Ve cómo ha quedado al final. Tú puedes ponerle todo lo que tú quieras. Todas las parafernalias que a ti se te ocurran. Todos los elementos decorativos de tu gusto. Esperemos que te haya gustado mucho este video. Y que seas muy feliz. Honrando a nuestros muertitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!